Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo indica que la guerra Barça-Madrid por Haaland ya ha llegado a su fin. Y al parecer el claro ganador de esa gran batalla por el crack noruego es el club Blaugrana. Atención a esta noticia bomba de última hora. El portavoz de la familia Haaland dio calabazas a Real Madrid en una reciente entrevista. Palabras textuales de Han Eich, Haaland no es un coche de segunda mano que se puede aparcar en algún sitio hasta que se necesite. Respondiendo así a la última propuesta irónica que le hizo el club blanco a Erling Haaland. Es más, Hanane adió en la misma entrevista que a Erling Haaland le gusta España y en particular las ciudades costeras. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.